Salud y a cómo está evolucionando por estas horas Juan Gastaldi, un rugby que no la pasó nada bien. Contanos, Toti. Llegan buenas noticias. Fue operado en la tarde de hoy en el Fleni y la evolución es realmente buena para Juan Gastaldi. Un chico de 20 años que ayer jugó el partido de intermedia para el Casi, su equipo, frente a Atlético de Rosario y en la primera acción en que le tocó intervenir de manera protagónica, en un scrum, cayó en la formación fija. Recordemos que en el scrum van los ocho forwards de cada equipo. Se recibió un golpe y él enseguida quedó desvanecido y el árbitro, si bien estaba consciente, no se pudo mover y el árbitro pidió la asistencia. El jugador dijo que no sentía las piernas, que no podía moverse, fue trasladado de inmediato al Fleni. La lesión se produjo en la cuarta y quinta vértebra. No hubo lesión ósea, perdón, no hubo lesión de la médula y eso es lo más importante. Insisto, fue operado hoy otra vez y el pronóstico es bueno, aunque por supuesto habrá que esperar un tiempo para esperar un parte médico más profundo y saber qué pasa con su carrera deportiva que por otra parte a esta hora es lo que menos importa, su vida es lo primero.